Si te gustó la cinturilla reloj de arena, ahora amarás la nueva cinturilla Premium Moda King. Esta nueva cinturilla con el mismo material, pero ahora totalmente invisible. Seis broches de ajuste reloj de arena. Están viendo cómo me lo estoy probando, a mí ya me queda hasta el segundo ajuste, esto es una talla small, y miren lo pequeña que queda mi cintura. Es hermosa, cambiamos el logotipo y ya está disponible al por mayor y menor.